Ya estamos a la hora de ser descubiertos Para los vecinos ya no es un secreto Ya no hay quien detenga esa bomba de tiempo Que estaba anunciada desde el comienzo Ya nunca te doy lo que da discursos Ya no tiene caso seguir esta falsa Que no se está dejando un vacío en el alma Y decidete que confiesa en el mirando en la cara Que yo encharé la puerta que hay ahí Que no se va a dar más Al diálogo que hay que ser Y decidete que confiesa en el amor Que no se va a dar más Al final del amor es un secreto Dale al corazón lo que merecer Vivir escondiendo nuestro amor No podemos escabarnos en cualquier lugar Vamos a amarnos sin medida hasta el final Que si sentimos que ese amor va a suerte Lo debemos aportar Al final del amor es un secreto Y se sentimos que ese amor Y se sentimos que ese amor Al final del amor en lo que dice la gente Al final del amor a alguien no nos viera Si me acabo no es sin un delito Dale al corazón lo que merece Si tú vives con miedo al mundo de su amor Eso se me sufrirá